¡Ey! ¡Qué! ¡Pase chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Y vamos a continuar, estamos hoy en la casa de Goku Y mientras presento el vídeo, pues estoy dando una vuelta por aquí para coger orbes Tenemos hoy aquí una misión secundaria Y he visto quién es el personaje que nos lo va a ofrecer Y este, ni más ni menos que Dao Paipai Lo que no sé... A ver... Esta es la misión principal y secundaria del mismo sitio Pues... Pues a ver cómo hacemos esto, ¿no? Pues a ver cómo hacemos esto, crack Es que esto es... A ver, voy a acercarme poco a poco Supuestamente la misión secundaria está afuera Mira, está el... El maestro de la escuela de Cuervo Que ahora mismo no sé cómo se llamaba ¿Puedo hablar con él? Vale ¿Puedo hablar con él? Vale, puedo hacer adelante la secundaria Sin, es el maestro Sin Chicos Gohan, atrás Gohan Me dijo que me vamos a ocupar de estos canallas Fundador de la escuela Grulla ¿Por qué he dicho Cuervo? Bueno, es el Cuervo, la Grulla, da igual Y Dao Paipai, que es el hermano, el mejor asesino del mundo Dao Paipai, que no estaba así mecanizado Lo que pasa que, claro, Goku le dio Una tremenda golpiza Y, claro, pues acabó así Te ofrecemos nuestra protección Exacto Yo, Dao Paipai, el mejor asesino del mundo, te protegeré Por el módico precio de 100.000 zeny Una minucia a cambio de tu tranquilidad No vamos a picar Lo que quieres es quitarme el dinero Lo siento, pero nuestro dinero no es para profetas como vosotros Ya veo Sabes, me he cruzado con varios monstruos en esta zona Parecían bastante peligrosos Sería una empresa que te agraga a gente inocente como tú No nos vais a engañar con vuestros trucos Qué gente tan engreída, vamos, Gohan Me dice que quieren engañarnos Pero la verdad es que siento algo maligno acerca ¿Qué pasa, chaval? ¿Tienes miedo? No, no tengo ningún miedo Dao Paipai, el ermita de daño grulla quiere ofrecerte su protección Te va a echarle que no la necesitas Pues, claro, es que no la necesito Voy a reventarlos Rostro familiar Sí, Dao, igual te suena la cara del niño Yo puedo cúmparme de esos monstruos Tú, pero si eres un crío Muy bien, demuestranme qué sabes hacer, chico Aunque lo único que hará será acabar muerto No voy a perder Claro que no vamos a perder Claro que no vamos a perder Claro que no Busca monstruos en la zona y acabo con ellos Vale Pues vamos a buscar monstruos en la zona y vamos a acabar con ellos Hola, ¿qué tal? Pero no vienen a ver cómo los mato Un momento, eso no son Así que estos son los monstruos de los que estaba hablando Tendré que librarme de ellos Vale, pues son Seraman Ah, vale Tenemos a Krilin, eh Tenemos a Krilin como acompañante Así que, bien Vale, nivel 16 Bueno, eso no va a servir para seguir subiendo de experiencia De conseguir Orbes Y para hacer la visión secundaria, vaya Que hay que hacerlo Vale Uno menos Venga tú, ven para acá Venga Venga, crack Venga, crack Que estás pillando, pero bien, eh Que estás pillando, pero bien Un combo más Y a su casa Queda uno Hola, ¿qué tal? Ojo, atacar al Plastador De verdad que el Plastador este mete, eh Realmente Combo de Q45 hemos hecho Juegos de su Dios Bueno, problema solucionado Ahora de volver a casa ¿Ha ganado de verdad? Imposible, no puede ser ¿A qué viene tanto grito? ¿Qué hay que miento cuando le sigo que derrotear a los monstruos? Gobada, es que disparate Ni siquiera sencillo podría derrotarlos Pues ahí lo tienes Lo sabía, sabía que queríais llevaros nuestro dinero y huya Es un farol Es imposible que no haya trabajado como él Puede con esas cosas Sí, este chico Me parece que yo lo he visto alguna vez Un momento Joven, asombrosamente fuerte Dime, chico, ¿cómo se llama tu padre? Mi padre se llama Son Goku Son Goku, sí, sí, Son Goku Son Goku, tal Eso significa que tú eres Exacto, soy su esposa ¿Qué? Paso, me dejaré en esta familia de raritos Venga, venga, corre, corre, anda Vale, tenemos ahí eso Felicidades, muy bien Experiencia Me gusta la experiencia No se hace falta la experiencia para aprender el Super Mario Oh, emblemas de Tao Pai Pai y de Shen Vale, estos son de... ¿Dónde están más fuertes? En la parte de entrenamiento Bueno, Shen en la de adultos 14, nivel 14 en la de adultos Que locura, ¿no? Acabo de recordar que tengo que hacer una cosa Bueno, tengo que irme ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿No te tratamos de dejarme aquí? No me gusta la obsesión de Goku por pelear Pero supongo que tiene sus ventajas Los estudios son los primeros de que era tu futuro Pero enseñarte a pelear también puede resultar muy útil ¿Sí? Eso no quiere decir que puedas bajar el ritmo de ese estudio ¿Me oyes? Fuerzarte en el colegio y entonces hablaremos de aprender a luchar Está bien Y no te invitas en más peleas a hurtadillas Si no querrás que usarle un infarto de tu madre, ¿verdad? No ¿Seguro o no? Bien, ahí queda eso Ahí queda eso Vale, déjame Déjame, déjame, déjame Que vayamos al muro de la comunidad Donde no tenemos el emblema de tortuga Al final no he comprobado fuera de cámara si podía tenerlo o no Vale, y aquí hay que meter a Sen Aquí hay que meter claramente a Sen ¿Verdad? Sí Sí, porque además va a tener Link con Rossi Estaba clarísimo Estaba clarísimo, curtido y sabio Igual que está clarísimo que Sen Con Tao Pai Pai van a tener otro Link Efectivamente Link de Hermanos Asesinos Y podría juntarlos con Tencian y Chaos Para tener el de El de la escuela De la escuela Gruya Joder, aquí Aquí está Tao Pai Pai Que podría meterlo en el de entrenamiento Pero bueno, mejor aquí Porque aquí va a tener un Link Sí, sí, muy bien Hermanos Asesinos Vale, pues ahí queda Ahí queda eso Vale, muy bien Tengo a todos en comunidades, ¿no? Tengo a todos colocados Diría que... Sí Bien Todos menos Tortuga Que Tortuga no sé dónde está Tortuga, pues... Pues es un emblema que... Que he perdido Es un emblema que he perdido, tío Y ese emblema oscuro que lo he tenido Vale, no hay nada ya que hacer Parece que no Pues nos quedamos aquí Y ahora sí Continuamos ya con lo principal Vamos a hablar con Chichi Vayamos a casa de Son Goku Hablemos con Chichi A ver qué pasa Estaba pensando Voy a echar un ojo Hace tiempo que no miro el tema de habilidades Igual podemos aprender algo nuevo A ver A ver, el supermasenco lo puede aprender En el superentrenamiento Pero va a ganar el combate que yo sé Por aquí de momento lo podemos hacer Nada, aquí tenemos que llegar a nivel 18 Por aquí 27 Aquí tampoco nada Aquí nada No, pues no podemos hacer nada ¿Y este? Este tampoco El supermasenco lo podría tener Pero no podría subir a... A supermasenco nivel 2 Y después el tema de la paleta ¿Puedo cambiar algo? Creo que no tenemos nada nuevo ¿No? No No parece ¿Con Cririn tenemos algo que cambiar? Venga la solar y disco destructor No voy a cambiar nada Vale Ah, Gohan-chan ¿Ya he vuelto? ¿Ya he vuelto? Sí, ya he vuelto Pero a parar un plato Sí, he vuelto No a hacer nada Me va a parecer que sí he vuelto Si es que no hay nada ya Seguro que quieres continuar en la historia Tu grupo se disolverá Vamos a continuar en la historia Si es que ya no hay nada más secundario Me puedo poner a dar vueltas A pescar A conseguir comida Y eso, pero... Así que, por eso Si es que no hay nada más secundario No hay nada más secundario No hay nada más secundario Empezaba con estudiar, de verdad No voy a decir nada No, parece que ha acabado Nos dan casi 20.000 de experiencia Y esto es porque va a haber un cambio de personaje Seguramente, ¿no? O no, no tiene por qué No, no tiene por qué Por tan. PONTO Yo soy compassionate Volta y se me cambiaron Así que el personaje Mediado Me hicieron La esp μια Me miraba No vi No vi ¡Sí! Ahí está, Bulma con 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 Popo ¡Ow! ¡Ojito! ¡Ojito al lo que se viene! ¡Ojito al lo que se viene! ¡Repaso rápido a La saga de Freezer! el volvado emperador freezer ojo que empezamos nueva saga vale 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 sacamos ya el intermedio ya vamos vamos duro es durísimo y はいもしもし あっ ブーバーさんこんにちま ああああああああああ あのさあ 実は例の宇宙船のことでちょっと相談があるんだけど 相談ですか 僕でいいんですか a よかったら ししのみやこのカプセルコーポレーション 来てくれないかしら はいわかりました vale pues vamos a カプセル カプセルコーポレーション とにかく ししのみやこのカプセルコーポレーションに ししし vamos vamos para allá vale つかめ 新たな希望 遥かなる なめっくせ はいやさ 新たな希望 Ojo que está guardando Vale Sí, sí, sí Vámonos Vámonos, Gohan A ver ¿Qué hace? ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué haces aquí, Hirohai? En casa de Cori nos hemos quedado sin comida Sé que esa bola de pelo me han pedido que lleve un poco No sé qué quiero hacerlo, pero me comí casi toda la comida Por eso es culpa mía lo que ha pasado Toma, quédate un poco de esto que tengo, está rico Vale Muy bien ¿Nos vamos a la misión secundaria? ¿Dónde? A ver, a ver, deja de huelarte Tenemos una misión secundaria ¿Qué es dentro? Ah, no, no, el rey Ox A ver, cuéntame ¿Qué pasa, abuelo? Eh, abuelo, ¿cuándo has llegado? Pero soy mi nieto Llegas en un momento muy oportuno ¿Hemos hablado algo? Solo es que Chichi está muy preocupada Y no tengo ni idea de por qué ¿Podrías enterarte? Supongo que estará preocupado porque Gohan se va a ir a Namik ¿Y no? Llamame loco, ¿eh? Claro, volveré pronto Eres un buen muchacho, gracias Ha cambiado la navegación de la historia secundaria Eh, vale Chichi está aquí dentro, ¿no? Sí ¿Qué pasa, Chichi? Averiguar qué le pasa Averigüemos, a ver Hola, mamá Oh, Sonhuang, ¿qué pasa? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Quieres que te prepare algo? No, estoy bien, pero ahí tú Dime lo que pasa Oh, no, no, solo estoy un poco cansada Ha pasado mucho desde que vi a mi pequeño Sonhuang Y ahora se va al espacio Lo menos que puedas hacer es prepararle una comida caliente Todavía está creciendo después de todo ¿Qué tengo en la nevera? Ganahorias, patatas, cebollas y carne Pero hay muy poco ¿Qué dice ese carne? Uy, lo he dicho en mozalda No me hagas caso, Sonhuang ¿Tenemos poca comida? Como ya he dicho, tú no debes preocuparte por eso Está bien Como Sonhuang habla al Rioxx de Chichi Vale Hola Hola, ¿qué tal? Luego dijo algo de que había poca carne Carne, ¿eh? Y también poca zanahorias, patatas y cebollas Eso es todo, vamos a ocuparnos de llenar esa nevera Le daremos una alegría, Chichi Vale Que gran muchacho, gracias, Sonhuang Yo me ocupo de las cebollas y las patatas Tú ocúpate de todo esto ¿Entendido? Consigue los ingredientes y informa al Rioxx ¿Puedo hablar ya con él? Vale Puedo hablar con él porque ya lo tengo Lo tengo todo de vuelo Justo a tiempo, ya acabo de terminar también Esto es lo que he conseguido Deberías llevárselo a tu madre ¿No vas a venir? Lo comprendí Lo comprendí Mientras reunía todo esto Estos ingredientes y tú sois todo lo que tu madre necesita Créeme Todavía no entiendo lo que está pasando Pero bueno Venga, vete De pronto se aclarará todo Pues venga Lo que tú digas Cielos, ¿te ha molestado en conseguir todo esto? El abuelo también ha ayudado Vaya, hablando de mi padre ¿Dónde está? Dijo que estos ingredientes y yo serían todo lo que necesitabas Y se fue a su casa Muy propio del macharse sin despedirse Pero si estos ingredientes son todos los favoritos de Songwon Papá comprendió que quería cocinar algo para Songwon Y se marchó para que estuviesen juntos Si es que en el fondo es un sentimental ¿Pasa algo? No, nada A ver, ¿qué te parece si hago algo de comer? Te prepararé un festín ¿Un festín? Sí, quítale un plato de curry Tu favorito Pues genial Pues sí Pues todo lo contento es con el curry de Songwon ¿Me va a potenciar esto? Espero que sí, ¿no? Hombre, aquí estamos Qué bueno estaba, estoy bienísimo Oye, Songwon No podré cocinar partido en tu aventura en el espacio ¿Estarás bien? Será duro Pero me las tendré que apañar ¿No te asusta la idea de ir al espacio? No, tendré a Bulma y a Krilin a mi lado Además el señor Piccolo y los demás cuentan conmigo para traerlos de vuelta Estás resuelto a ir, ¿eh? Estoy convencido de que estarás en menos latina cuando te vayas No te preocupes por mí, mamá Estoy decidido Has crecido mucho, Songwon Quizás seas más pequeño que yo Pero tu corazón es mucho más grande Acuérdate de tus modales Incluso cuando hables con alienígenas Y lo más importante Vuelve sano y salvo Claro Sí, Gohan vuelve sano y salvo De hecho Gohan es uno de los pocos que no ha muerto nunca, ¿no? Gohan es uno de los pocos personajes O sí, o sí ha muerto Sí, realmente murió, ¿no? En la saga de Boo Sí, creo que en la saga de Boo llegó a morir Cuando destruyó la Tierra, vaya Vale, subimos a nivel 17 Nivel 17 quizás sin nivel de De intentarlo del entrenamiento ¿A qué nivel estaba con de intentarlo del entrenamiento la otra vez? Al 14, creo, si no me equivoco Igual podría entrenar Igual podría intentarlo A ver, esto del entrenamiento, ¿dónde estaba? Vale, está aquí Vamos a probar Vamos a... Voy a probar una vez, ¿vale? Voy a probar una vez esto del entrenamiento A ver si podemos conseguir el Super Masenko Voy a probar una vez Tampoco voy a probar aquí 20 veces, ¿vale? Pero una vez Ahora que tenemos más nivel y eso Vamos a probar a ver qué tal Vale Vale, estamos calentando, ¿eh? Estamos calentando bastante, ¿eh? Hombre, se nota que meto bastante más, ¿eh? Se nota que al tener más nivel Pues hago bastante más daño que antes Mira cómo está Está en 20.000 de vida Vale Vale, vale Ojo, ojo Que no me golpeé Ojo que aquí va a golpear, ¿vale? Aguantamos Pues creo que ahora sí voy a poder hacerlo, ¿eh? Creo que esta vez sí voy a poder hacerlo Vamos bastante mejor Estoy 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 tirando tantas esquivas y eso Porque Piccolo Me lanza alguna raza a la skill Estas, ahí me han quitado, ¿eh? Ahí me han quitado Pero solo quedan 6.000, ¿eh? 4.500 Está casi muerto, ¿eh? Y otra vez quita uno de en medio Realmente ya Ya esto es más sencillo Vale, pues sí Vamos a poder hacerlo Vale Uf Ojito, ojito al mecanco sapo de Piccolo Pero veis que Vamos bastante bien, ¿eh? Esta vez sí voy a hacerlo Pues vamos a conseguir el Supremasenco Cosa que está realmente bien, ¿eh? Venga, Piccolo, crack Venga, Piccolo, crack Cúrete, cúrete Vale Uf Vale, 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 vale Hemos estado rápidos ahí Vamos a cargar la oleada Tiene 19 minutos de vida, ¿eh? Lo vamos a hacer seguro Lo vamos a hacer seguro A no ser que empiece aquí a A tirarme los macacos sapos y Empiece a aguantarlo todo Vale, haz la continuación Madre mía, pero Pero Piccolo, pero Piccolo, crack ¿Pero qué te está pasando? Piccolo, crack Piccolo ¿Qué te está pasando, crack? Se me acaba la oleada, ¿eh? Se me acaba Vamos que Aunque se acabe Lo hemos calentado bastante Venga Que sí, que sí, que sí Que golpea, golpea Ojo, ojo, ojo Venga, Piccolo Venga, Piccolo, crack Ataca aplastador Aplastador, crack Pues ahí tenemos, ¿eh? El Supermasenco Vale Habría que esperar Simplemente habría que tener paciencia Si Si el nivel recomendado era 20 Y yo lo estaba intentando al 14 Pues, pues, pues no Pero el nivel recomendado 20 Lo he intentado al 17 Creo que estamos ahora Y sí Se ha colado Se ha colado Y con esto tenemos el Supermasenco Y ojita Porque esto Entiendo que va a meter bastante más Pero igual que entiendo Que lo va a meter bastante más También va a necesitar más Ki El Ki necesario para el Masenco Es 24 Y el Ki necesario Para el Supermasenco Pues entiendo que va a ser bastante más Voy a quitar el Bueno, eso que voy a quitar, ¿eh? Uf Voy a quitar, creo La... No sé si quitar el Masenco normal Forma de jornada del Masenco Aumenta el daño Vale Voy a quitar el Masenco normal Sí Vale, pues tenemos el... Tenemos esto Y ahora... A ver, ¿cómo se recupera vida, tío? Porque yo todavía no me he entrado muy bien De cómo se recupera vida ¿Qué tengo que hacer para recuperar vida? Devuelvo un 20% No sé qué Esto lo puedo guardar en la paleta, ¿no? Este lo tengo ya guardado Con ayuda ultra Lo vamos a guardar aquí Devuelve un 20% Devuelve un 30% Devuelve 50.000 Vamos a poner esto por aquí Y ahora ¿Qué puedo hacer? ¿Hay comida? ¿Puedo comer? ¿Para que eso me... Me suba la vida? ¿Cómo puedo recuperar la vida, tío? Tiene que haber alguna forma De que yo recupere la comida, ¿no? La... La salud No sé Vamos a casa de Goku Hola, hola, chichi Quiero comida Hazme comida Prepárame un plato Prepárame un plato, anda Prepárame un plato de... No sé Algo que me recupere la vida, tío Prepárame un asado con hueso Creo que ya tenía estos, ¿eh? Pero... Pero venga, da igual Prepárame Prepárame ¿Qué pasa si yo me como esto? ¿Esto me recupera salud, realmente? ¿O no? A ver Creo que me ha recuperado la vida, ¿no? No, no, no No se me ha recuperado la vida ¿Veis que tengo 26.000? De 67.000 Pero si comemos el asado este, ¿qué? Si comemos el asado A ver Me he comido el asado Y la vida Pues la seguimos teniendo la mierda La seguimos teniendo la más absurda Mierda, la verdad No sé que... Podríamos usar una vita medida de estas O tres Vale Vamos a hacer eso Igual no necesito recuperarme la vida Porque ahora no tenemos ningún combate duro O porque me van a recuperar después Pero bueno, no perdemos nada con eso Y las vita medidas estas creo que se pueden comprar No sé cuánto cuestan, eso sí Pero bueno, da igual Ya está hecho Bien, pues hemos conseguido este nuevo ataque Vámonos a West City Que si no me equivoco Vale, vale, vale Ojo que tenemos varias misiones secundarias ahora Vamos a ir a Kamehauz primero Y después iremos a West City Bueno, si me da tiempo Donde tenemos una misión secundaria Y lo principal Y ojo porque ya viene aquí Ya tenemos el fondo de Namek Son Goku que sufre de graves heridas tras el combate con Mejita Inicia su recuperación Mientras tanto Son Goku y los Vars se preparan para ir al planeta Namek En busca de las bolas de Ragón Y así poder resucitar a sus amigos Pues aquí lo vemos ya Vemos a Zarbón y Dodoria Los dos secuacen más importante es el Freezer Y por supuesto la fuerza de Ginyu Con Rekun Con Guldo Con Ginyu Con Giz Y con Barter Vale, vale, vale Después supongo que cambiará el fondo Cuando entremos en la La segunda parte, digamos Oh no, ¿y ahora qué hago? A ver, Tortuga Tortuga Igual me das tu emblema, ¿no? El emblema de Tortuga El emblema de Tortuga ¿Dónde está? Vamos a ver Si veis esta Tortuga aquí hace un momento ¿Está adentro? Ah, está adentro Vale, aquí hay dos misiones secundarias Tiene una Krilin y dentro Tortuga A ver, ¿esto qué es? Libro para adultos Vale Son Goku y Chichimán a la isla del Maestro Rossi Para que les preste el abanico mágico Que necesitan para apagar el incendio De la montaña de fuego A Chichimán le cuesta creer Que Maestro Rossi Sea un experto en artes marciales E intenta apurar la prueba Intenta sorprenderlo Y le lanza la cuchilla de su casco Pero la anciana La detiene al instante con el bastón Sin embargo, el bastón se rompe Y la cuchilla le da la cabeza Vale Pues ahí queda eso Y aquí tenemos a Tortuga Hola Tortuga ¿Me das tu emblema? Ok Hola Tortuga Hola Gohan Ay ¿Ocurre algo? Eh Lo siento, no quería preocuparte Perdóname Pero me preocupa nuestra situación alimentaria No hay comida ¿De verdad? ¿No hay nada? Sí, el Maestro Rossi dijo Que le daría un poco a Son Goku Pero al final se lo ha dado todo ¿A mi padre? No pienses que estoy echándole la culpa a tu padre El Maestro Rossi se ha emocionado Pero como estamos en medio del océano La situación es complicada Si compro comida No sé cuándo llegará No puedo creer que le haya dado Toda la comida a mi padre Debería ayudarlo Sí, ayudamos a tu Tortuga Igual con esto me da el emblema Que no sé por qué no lo tengo Vale, a ver qué tenemos que hacer exactamente ¿Sí? ¿Quieres que te traiga algo de comida? Oh, no quiero molestarte Bueno, es mi padre el que se lo ha comido todo Así que me compré de esto Vale, está bien, muchas gracias La verdad es que yo suelo Perterme fácilmente Así que es mejor que no vaya a comprar ¿Qué cosas necesitas? Bueno, a ver Objetos necesarios Tomate real, arroz Siete huevos, seis Esto es todo Por desgracia, una de esas cosas No será fácil de conseguir ¿De verdad? El mecereroso está obsesionado Con una marca especial de tomates Que son casi un producto de lujo ¿Y cómo puedo conseguirlos? Un agricultor los vende directamente De su granja Te mostraré dónde están De acuerdo, gracias Bueno, me marcho Ten cuidado Venga Pues... Pues hay que ir Los he suministro Y yo se los he suministro Vale Vale, tengo el arroz Tengo el huevo Lo que me falta es el tomate real Y vamos a ver a dónde tenemos que ir ¿Dónde tenemos que ir para esos tomates? Pues no sé dónde tenemos que ir para esos tomates Voy a hablar con tortuga Voy a hablar con tortuga Porque no sé dónde es Las montañas del sureste En casi todas las tiendas Hay elementos como Rot, huevos, etc Ten cuidado Que no te pierdas como yo Ostras, pero dime ¿Dónde está Lo del tomate real, no? No me he dicho Dónde está lo del tomate real Pero vamos Vamos a ir a las montañas del sureste Las montañas del sureste Que son estas de aquí, ¿no? No, espérate Las montañas del sureste son ¿Cuál es la montaña del sureste? Estas aquí Zona de la montaña del sureste Vale, y es un agricultor Esto ya es zona del barranco oriental Esto no es Vale Tiene que ser por aquí Vamos a ir a Orange City Y desde aquí Vamos a intentar encontrar Al agricultor En algún sitio No sé Aquí estamos ya en Orange City ¿No es esto? Sí Esto es Orange City Vale Ah, mira Aquí está el punto marcado Ahí está el punto marcado Vale, vale, vale Es que en el mapa no se veía antes Es en esta dirección Sí Allí se ve, ¿no? Sí Aquella marcado allí debe ser Bien, pues el Los básicos los tenemos El arroz y el huevo Nos falta el tomate Vamos a ir a por ese tomate Y con eso podremos completar Esta misión de la tortuga Y no sé Igual me da el emblema Igual yo pensaba que tenía el emblema Y no lo tenía en ningún momento No lo sé Puede ser también Podría ser, pero no, no A mí me suena raro esto, eh A mí sinceramente Me suena raro Creo que puedo ocuparme de esto Sí Podéis ocuparte de esto Ahí está Le he dado con toda la intención Hola Aquí hemos estado, eh Aquí hemos estado Para reventar a uno sega Perdona ¿Puedo ayudarte? Sí, puedes ayudarme Sobre un árbol Con el agricultor Sobre dos tomates Y por eso estoy aquí Lo veo Así que eso es lo que quieres Pues son bastante caros Tienes suficiente dinero Aunque bueno Lo debo mucho al maestro Rossi No me importaría cambiártelos por algo ¿Qué quieres a cambio? Déjame pensar ¿Qué te parece esto? Pescado muy energético Diez Me toca ir a pescar Eh, si ves pájaros Sabrás que hay cerca Hay peces Solo tienes que zambullir Allí y encontrarás alguno Me toca ir a pescar, tío Creo que tengo hambre Eh, no Pues no tienes hambre No, te digo yo No, te digo yo que no tienes hambre Eh, zona de pesca por aquí ¿Cómo es el tema? A ver Vamos a mirar el mapa En el mapa están marcadas Zonas de pesca Aquí Aquí hay una zona de pesca Aquí hay una zona de pesca Y tenemos que pescar Diez peces Diez peces energéticos Espero que no se complique mucho el tema A ver Porque esto de aquí Gamba de río No, no, no No quiero gambas de río Quiero Quiero peces energéticos Pesca Venga, ponte la cola Y vamos al lío No, no esperaba tener que pescar Pero esto es un poco raro Porque no tengo en ningún sitio No me marca como objetivo de misión El tema de los peces Que igual los puedo comprar, eh No lo sé ¿Vale? Ahí está ¿Tú eres un pez energético? ¿Qué es esto? Pescado magro o gigante Es que no sé si es exactamente esto lo que busco Sí, he pescado a uno Sí, sí, a ver Eso lo tenemos claro, ¿vale? Que has pescado a uno Lo tenemos clarísimo Ahora bien No sé Voy a meterme un momento en objetos Y vamos a ver cómo ¿Cómo es esto? Vale, tenemos pescado energético aquí Esto Pequeño pez que se mueve en grandes bancos Puede cocinarse de distintas maneras Todas deliciosas Igual estos peces están en el agua directamente, ¿no? Mira Aquí Igual esto aquí es un pez energético de esos Menudo cangrejo P No, pues esto no va a ser un pez energético Evidentemente No sé cómo buscar los peces energéticos estos, ¿eh? Es que no sé si pescando voy a encontrar estos peces Pero bueno Vamos a probar otra vez A ver Probemos otra vez A ver qué me da No sé si es esto lo que tengo que hacer, ¿eh? Ya lo sigo Venga, venga, animaos Venga Venga Vale, 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 vale Ojo Ahí lo tenemos Es que a mí estos peces me parecen muy grandes Yo creo que esto no es, ¿eh? Sinceramente creo que esto no es Y el pescado energético No sé si será un pescado cocinado, quizá No tengo ni idea No tengo ni idea, tío No tengo, no tengo ni idea No sé qué hacer Sinceramente, la verdad Estoy un poco perdido con esta visión No sé si Dejar el episodio aquí Terminar el siguiente Después de mirar cómo se hace exactamente No sé si tirarme aquí al agua Y de repente voy a encontrar peces Se ve un poco raro Vamos, que no salen peces Mineral de plata No era eso lo que buscaba La verdad que no Yo creo que Voy a hablar con ese señor Hola Igual puedo comprar Que vas a venir a Sí, va a venir a combatir Va a venir a combatir Qué necesario era Claro Ojo al super masenco, ¿eh? Ojito al super masenco, ¿eh? Mete, mete al super masenco, ¿eh? ¿Cuántos robots hay, tío? Hay cinco, ¿eh? Que estos son pequeños y tal Pero no deja de ser cinco Venga Hasta luego Venga Hasta luego ¿En serio? Venga, hasta luego Ahora sí 10 1300 de experiencia No está mal ¿Me estoy por ir? Vale Aquí ¿Dónde está este señor? Hostias Se ha bugueado, ¿eh? Hay aquí como un murio invisible Que debería ser El tío este Pero no está No está, tío Vale Voy a hacer una cosa Vamos a ir a la ciudad Vamos a poner una marca de la ciudad Vamos a ir a la ciudad Voy a ver si puedo comprar Pescado energético de este Y si puedo comprarlo Pues hacemos esta misión ahora ¿Que no puedo comprarlo? Bueno, pues Iré a mirar Donde puedo pescar estos peces O O que tengo que hacer exactamente Para encontrar algo Y ya está Vale No, no le he dado Casi Prefiero coger orbes Que reventar a esta gente, la verdad Aunque esta gente Me da orbes cuando los mato Bueno, da igual Vayamos aquí a comprar O a intentar comprar Yo creo que sí se puede comprar, ¿eh? Vamos a confiar en que sí voy a poder comprar A ver Eh, comida, comida, comida Aquí no, aquí debería haber comida O ingredientes Mira, aquí es donde vende las vitabebidas Estas que decía Esto me da 200.000 DPS No, 200.000 tampoco, perdón 50.000 De esto de 50.000 lo voy a comprar Por lo menos Por lo menos 4 Y tengo uno Venga Podemos comprar esto Podemos comprar aquí arroz Huevo y todo eso Vale, aquí no puedo comprar pescado Pero creo que hay otro aquí Bueno No puedo comprar comida Sí, esto es para Esto es para comprar comida O para preparar comida Esto es para preparar comida Y puedo preparar El pescado energético este No, el pescado energético Es un pescado No sé de dónde se conseguirá Pero es un pescado Y con eso se puede preparar comida Pero no es una comida en sí A ver, se puede comer, creo Pero no es lo más recomendable Vale Vale, y no puedo comprar Digamos, esa materia prima No puedo comprar ese pescado No puedo comprar pescado Porque aquí no me ofrece pescado No me ofrece otra cosa Vaya Porque aquí lo que me está ofreciendo Es arroz Es cebolla Es zanahoria Y son estas cosas Pues nada Vamos a dejar este episodio por aquí Porque No sé cómo funciona esto exactamente No sé A ver Supongo que sea la cuestión de De ir a pescar Y de tener suerte de encontrarlo Quiero pensar eso Vamos a hacer una última pesca Antes de acabar el episodio de hoy Pero es que tengo 7 Tengo que conseguir 7 pescados energéticos Tengo 3 Y hacen falta 10 para la misión La verdad es que podría haber pedido otra cosa O podrían dejarte un poco más claro Cómo se consigue esto Porque voy un poco perdido En ese sentido Ahora es por aquí Es por aquí Es por aquí Es por aquí Hay torres No voy a destruir las torres La verdad es que ahora mismo No me interesa destruir las torres ¿Habrá peces? Pues eso es lo que quiero comprobar Sí, sí Puedes usar algún parte de esto Pero no quiero que te compres esto No estoy usando cebo Yo lo voy a pescar directamente Vamos a hacer un intento así Y si no le voy a dar a usar cebo A ver qué diferencia hay Hola ¿Tú eres pescador energético? Me gustaría saber Si eres un pescador energético Eh, no No, no Es un pescador energético Pescador energético Es que a mí me está sonando A pez pequeño Le he dado a usar cebo Vale Objeto de pesca Aumenta ligeramente El número de objetos Que aparecen al pescar Este Aumenta moderadamente Los objetos que aparecen al pescar Y ligeramente La probabilidad de aparición De peces dorados raros Voy a tirar uno de estos Pequeños Vale Es para aumentar Las probabilidades de pescar Hay peces en el punto de pesca Vale Hay peces en el punto de pesca Venga Pero que vengan Que vengan peces a mí Por favor Probabilidad de aparición de objetos Aumentada Queda un uso Mira Lo pone ahí arriba A la derecha No, pero no Que no me coja este Que no me coja este Que no me coja este Que hay uno allí más grande O al menos parecía más grande Hola Buenas tardes ¿Quién me ofrece Scratch? Bravo Pez grande Diente de pez gigante plateado Hígado de pescado gigante No es esto lo que estoy buscando Estoy buscando pescados energéticos Vale Como no tengo ni idea De cómo se hace esto Vamos a dejar este episodio aquí Y ya buscaré Fuera de cámaras Cómo consigo esto Y cuando sepa cómo conseguirlo Dejaré Nueve ¿Vale? A falta de De conseguir solo un pescado energético Y os lo enseñaré en el próximo episodio Así que nada más Dejamos este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Crash Adiós Disimular Sé que quieres Decharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad Es Tende